¿Qué tal? Es un enorme placer informarle nuevamente a través de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Le doy la bienvenida para que conozca las noticias más destacadas de este miércoles mitán de la semana. Comenzamos. El expresidente del Salvador, Salvador Sánchez Herén, está en Nicaragua. Así lo aseguró hoy el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El funcionario detalló que de acuerdo a las autoridades de migración, el exmandatario del FMLN se encuentra en el vecino país desde noviembre del año pasado. Serén y otros exfuncionarios del Partido de Izquierda están siendo acusados de corrupción en el marco de la llamada Operación Desfalco. Cinco de un total de diez acusados en el caso ya han sido capturados. Este miércoles, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para los diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, acusados de lavado de dinero y activos. Para el expresidente Serén, quien supuestamente lavó más de medio millón de dólares y para los demás funcionarios que se encuentran prófugos de la justicia, se resolvió girar oficio a Interpol para que se emita difusión roja. Una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas fue desarticulada por la Fiscalía General de la República. Esta era liderada por Narciso Ramírez Ventura, exalcalde del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, uno de los capturados. Ramírez Ventura fue candidato a edil de la misma localidad por el Partido Gana en las pasadas elecciones municipales. Según la Fiscalía, la estructura operaba a escala regional, cobrando a sus víctimas entre 9.000 y 12.000 dólares por viajes que se realizaban a través de puntos ciegos en el referido municipio y en la zona de la frontera a las Chinamas. El operativo se desarrolló en los departamentos de Aguachapán, Sonzonate, Santa Ana y San Salvador. Francisco Boanerges Valle Quesada, uno de los implicados en el caso del feminicidio de Flor García, fue favorecido con medidas cautelares. Ahora saldrá de prisión y enfrentará el proceso en libertad. Esto se debe a un cambio de delito. En un principio se le acusó de cómplice necesario de desaparición de personas y hoy será procesado por el delito de autor de encubrimiento en perjuicio de la administración pública. Mientras el proceso continúa, el imputado estará en libertad. Solo deberá presentarse cada 15 días al juzgado especializado de instrucción de Cogutepeque. No podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte. Si no cumple estas medidas, será llevado a prisión nuevamente. Y dos abogados de la República presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el empresario salvadoreño Adolfo Salume por el delito de lavado de dinero y activos. Los dos profesionales de derecho aseguran que el empresario mejor conocido como Fito Salume ha realizado movimientos de activos de dinero que no corresponden a una empresa. Además, dijeron que las actividades se han venido realizando de tres a cuatro años y los fondos ascienden a medio millón de dólares. Gracias por informarse con Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Bendiciones. ¡Gracias!